buenos días buenos días hoy vídeo número 53 hoy es día de entrenar piernas y como les he dicho antes entrenar piernas es bien importante independientemente en la categoría que tú compitas porque aún los men's physique que el traje baño le da para las piernas entrenar piernas es de suma importancia porque nos ayuda a acelerar nuestro metabolismo y a quemar más grasas ya que es un músculo tan grande necesita el cuerpo de comprometer ese es nuestro sistema para regenerarlo después de entrenarlo el cuadríceps es un músculo grandísimo y el hamstring también por lo tanto hay que darle pierna además de que al final del camino te vas a ver mucho más simétrico no siempre vas a tener un traje baño puesto digo para buen entendedor pocas palabras bastan oye hace muchos años atrás después de la segunda guerra mundial el general Douglas MacArthur fue Japón para investigar y ver cuán grave estaba la nación después de la guerra entonces llamó a uno de los mejores economistas de los eeuu y viajó a Japón porque querían reestructurar la economía del país este hombre se reunió con ciertos japoneses que dirigían el país en ese momento y les dijo si ustedes logran mejorar la calidad en la producción de lo que ustedes hacen aquí en Japón aunque sea un poquito todos los días en 10 años ustedes van a restablecer la economía de todo el país pero no sólo eso si ustedes hacen eso día tras día en 30 años Japón se va a convertir en una potencia económica mundial en aquella época las cosas que se fabricaban en Japón eran sinónimos de que no servían de que la calidad no servía hoy día Japón es una potencia mundial desde ese momento que le hablaron a los japoneses empezaron a mejorar un poquito en la calidad un poquito en la producción un poquito en los materiales hasta que hoy día ya Japón es una potencia increíble la pregunta que te voy a hacer que haces todos los días para mejorar en lo que sea que tú quieras en tu entrenamiento en la manera que comes en tu trabajo en lo que amas en tu pareja si todos los días oye bien todos los días durante un año tú mejoras un poquito a final del año tú vas a ser 365 veces mejor persona así que ese es mi consejo para ti no pares de mejorar nosotros no tenemos límite el ser humano no tiene un techo somos hijos del creador por lo tanto somos creadores y nuestra capacidad es ilimitada así que nada hoy vamos a estar entrenando piernas como siempre con los productos 2fit este producto term a cell oye se los quiero presentar porque me ha funcionado súper bien para ir bajando el porciento de grasa así que nada vámonos para allí sabra baribri qué bueno es amanecer sin grasa y Gracias por ver el video. 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 ¡Abarabaribiri! Media hora de cardio, como todos los días. Esto es, oye, nos vamos a fallar. O sea, no que me duele la cabeza, no que me cogió tarde, no, no, no. Aquí nosotros no jugamos. Seguimos. ¡Abarabaribiri! Llegó la hora de dormir. De verdad estoy un poquito cansado. Hoy fue un día duro, fue un día de pierna. Pero estoy contento porque se están viendo los resultados y estamos logrando lo que queremos. Así que, nada, que descansen. Buenas noches. ¡Abarabaribiri!